Kenia Gutiérrez del Movimiento Campesino afirma que están trabajando desde los territorios con el fin de lograr la gran coalición. En los diferentes municipios y departamentos del país, organizando en comarca, haciendo junta directiva y concientizando a las personas que debemos trabajar por esa unidad, porque tenemos que ser parte de los cambios que nuestro país necesita. Creo que ya es tiempo que todas las personas a nivel nacional se busquen cómo involucrar en la toma de decisiones. Que no estemos esperando que aquí en Managua se tomen las decisiones de todo el país, sino que ellos también organizados tienen que tener algún tipo de incidencia en los cambios. Gutiérrez manifestó que continúa la preocupación ante los asesinatos selectivos, ya que se contabilizan 102 ejecuciones. Es lamentable que se sigan dando estos asesinatos. El día de ayer asesinaron a otro muchacho en Río Blanco, municipio de Matagalpa. Y realmente no me canso de repetir que estamos en un estado de terror. No tenemos a quién recurrir porque aquí no hay autoridades. La policía, si miras a un policía, no es algo que te va a proteger, sino que te va a secuestrar, muestrar que te va a asesinar, porque es la percepción que da la policía en nuestro país. Nosotros tenemos testimonio de familiares de asesinados, de vecinos de asesinados, que nos han confirmado que son opositores. Y por eso es que nosotros seguimos diciendo que son asesinatos selectivos, personas que son opositores a este régimen. Es una manera que ellos quieren intimidarnos y callarnos, porque ellos quieren seguir en el poder por la fuerza. Noticias 12, Darlene Tellez.